. Signo de exclamación abierta triste noticia. Humberto Zurita dejó el escenario por esta sorpresa para Christian Bach. Humberto Zurita se aleja de los escenarios para pasar más tiempo con Christian Bach. . El actor mexicano Humberto Zurita decidió alejarse de los escenarios. . El motivo, el estado de salud de esposa, la actriz argentina Christian Bach, la protagonista de La Baronesa de Galápagos, 1992. . Bach tiene un problema con una vértebra que le presiona un inervio, lo que le imposibilitaba mover sus manos. Zurita informó que la actriz está mejor y que solo quiere pasar más tiempo con la madre de sus dos hijos. . . Todo bien, gracias, me preguntan mucho sobre ella, pero ella está muy bien, manifestó Zurita sobre Bach. . . La actriz también piensa retirarse. . 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 El fallecimiento de la reconocida actriz se produjo el pasado martes 26 de febrero, pero su familia recién dio a conocer la noticia en las últimas horas a través de un comunicado. La demora en anunciar lo ocurrido obedecería a que los familiares de Christian Bach decidieran respetar su voluntad de que sus asuntos familiares y personales se mantuvieran en privado. Les rogamos que reciban esta noticia con respeto y cariño, para poder así ser felices a sus deseos y su comportamiento siempre respetuoso y lleno de cariño para quienes tanto la apoyaron a lo largo de su carrera, se lee en el documento. Christian Bach nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959 y estudió Derecho, pero decidió viajar a México para convertirse en actriz y lo consiguió. Su destacada participación en diversas producciones mexicanas han dejado huella. No solo en los televidentes, sino también en sus compañeros, quienes se despidieron de ella con sentidos mensajes. Las actrices Edith González, Verónica Castro, Chantal Andere y Laura Zapata. Los medios han especulado que la actriz se encuentra enferma, pero su familia habló del tema. Debido a que Christian Bach ha permanecido fuera de los escenarios y de la pantalla chica cerca de cuatro años debido a un problema de salud, su familia habló al respecto para aclarar los rumores. Humberto Zurita, esposo de la actriz argentina aseguró durante una entrevista que concedió para el programa televisivo La Cuchara. Que ella se encuentra muy bien y se alejó de los escenarios porque simplemente quiere dejar de trabajar por el momento. Cuando se enferme se los avisamos, dijo en tono de broma el también actor, ante los cuestionamientos. Las declaraciones se dieron en el evento de una marca de la que son imagen Humberto y sus hijos, Sebastián y Emiliano. Por su parte, el mayor de los Zurita también habló al respecto y comentó que su mamá por ahora quiere vivir de los logros y proyectos de su hermano y de él. Sé que no la han visto mucho en las cámaras pero es más bien una cuestión de ella, hoy dice que prefiere vivir de nuestros logros, aseguró el joven actor. ¡Suscríbete al canal!